¿Qué vas a criticar a mi polo esta vez otra vez? No, estaba viendo nada más. Ese es el perro peruano, perro mochique. Hay un perro muy parecido en México también, que es muy igualito, solo que chapao. ¿Y cómo se llama? Perro mexicano. ¿Cómo, cómo? Cholo escuincle. No me insultes, concha tu madre. Es un perro completamente pelado que solo tiene un pelito aquí. Que si pudiera tapárselo con una gorra, lo haría, ¿no? No me insultes, concha tu madre.